¡Listo! 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 ¡Listo ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucho de la vida! ¡Eso es lo que se creí! 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 ¡Se creí! ¡Ya se fue! ¡Eh, eh! ¡Qué chica se va en reviso! baila mi copa Simba, eso, tímido es esa la iguala fuerza se ha trajido, se ha venido, 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 se ha venido ¿Qué haces, señor? ¡Llegamos! ¡Échale, mamá! ¡No quita! ¡Se va en el mismo! ¡Baita mi copa, Simba! ¡Eso! ¡El llamado a la de mi! ¡No! Sería una equivocesión. Aquí se viene el obrano en el correr. Se escuchan por amantes todos los estructores del señor Guillermo Campo. Y aquí se viene un intrépido y cariñoso de César de Iguala. Le dice la espuelita. ¡Ele, llaberito! ¡Laberito de Acapulco, bota número 5, Rey de Madre! ¡No me lo ven, lo tengo mucho! ¡Fuerta! ¡Sale bonito! ¡Ay, se ve más, perro! ¡Ahí está el llamanito! ¡Ya se encontró con el cuarto! ¡Sale disparacito, Rey de Madre! ¡No me lo ven, lo tengo mucho! ¡Fuerta! ¡Sale bonito! ¡Ay, se ve más, perro! ¡Ahí está el llamanito! ¡Ya se encontró con el cuarto! ¡Sale disparado! ¡A buscar, hombre! ¡Chequenlo de este lado! ¡Llevo un consente aquí con el romano! ¡Sobre el muerto! ¡Las todas las olas teléquen! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! 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 Sigue peleando, sigue peleando Intempios queridosos de ser peleado Ahí va, ahí va Quíntenselo, quíntenselo Quíntenselo que se lo traga La visita de Querétaro La de el Estado de México Ciudad de México Todas de las partidas se ven a enfrentar al poder del norte Cuarta... Se viene espectacular Todas, todas, todas O curso del norte Se van a enfrentar al poder del norte Cuarta... Se viene espectacular Todas, 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 o curso del norte ¡Vamos a echar la mano! ¡Cayó un grande! ¡Cayó un todopoderoso! ¡Con esa cosa acaba de derribar!